Ron y Hermión acabaron juntos. Sé que muchos de vosotros aún nos estáis preguntando por qué Ron y Hermión acabaron juntos. Pero esto es porque en las películas nos dan una muy mala imagen de cómo Ron trata a Hermión. Por ejemplo, cuando Bellatrix tortura a Hermión... ¡Qué día más tranquilo de hacer esto mazmorra, ¿no? Necesitaba ya vacaciones. ¡No! ¡Suéltala! O esta otra escena de Snape. Es la segunda vez que habla de estiempo, señorita Granger. Es incapaz de contenerse o siente especial orgullo por ser una insufrible sabelotodo. ¡Ja, ja! Bien dicho, Snape. Es que es una pesada. ¡Eh, déjala! ¡La has preguntado y ella te responde! Y es que... Cuando hablamos de los errores de las adaptaciones de Harry Potter de los libros a las películas, hay un personaje que ha sufrido un montón. Y es Ron. Porque parecen dos personajes totalmente distintos. Ron en las películas era tal que así. Se ve que era como su padrino que le había abandonado. ¿Qué es? ¡Ja, ja! Tus padres están muertos, Harry. Tú no sabes que este no es familia. Mientras que los libros... ¡Vamos, Hermión! ¡Eres una maga! ¡Utiliza tu magia! Si quieres matar a Harry, vas a tener que pasar por encima de mi cadáver. No entiendes, Harry. Mis padres podrían morir pronto. Estoy preocupado. Pero no te preocupes. Tú también eres parte de mi familia. Pero no te preocupes. Ron no fue el único personaje al que le cambiaron cosas. Por ejemplo, tenemos a Harry siendo un niño tímido, inseguro, blanqueado para las películas. Vale, bienvenidos a las pruebas de Quidditch. Si me podéis escuchar un momento... Bueno, tampoco importa. O un auténtico ligón prepotente y engreído en algunos momentos de los libros. Vale, a ver, todas las chicas que habéis venido solo para verme y no habéis venido a hacer las pruebas de Quidditch, podéis seguiros, por favor, porque es que ninguna de vosotras está tan buena... Digo, es tan buena como un genio, o sea que... Como si queréis filmo de todas formas. Pero no nos desviemos. Hermione en general está muy bien adaptada, aunque es verdad que la chetaron un poquito en las películas, regalándole ideas y momentos de lucidez de Ron, cosa que tampoco ayuda para la relación entre estos dos personajes. Aunque es verdad que blanquearon un poquito a Hermione, porque Hermione en las películas era esto. Qué tipo de aventura más excitante, ¿no? Saltarse las reglas. No eres tú, ¿y qué has hecho con Hermione, Richard? Inocente, divertida, pero en los libros. En los libros. Ah, por cierto, chicos, tuve que secuestrar a Rita Skeeter y la he puesto en un tarro. ¿Pero qué dices, Hermione? Tú no has podido. Sí, sí que he podido. No se estás tomando el pelo, es imposible. ¿Pero por qué has hecho eso? Estaba escribiendo mentiras sobre mí y sobre Harry en el periódico. No iba a permitirsela. O sea, literalmente está en el jarro. ¿Obvio? Va a ir a la cárcel, Robert. No tengo dinero para pagarle la fianza, mi familia es pobre. Ah, no, no os preocupéis, se trata de un animagus ilegal, así que si se le ocurre delatarme, yo la delataré a ella. ¿Te has enterado, escarabajo bastardo, si te ocurre escribir una sola palabra más sobre mí en el periódico? Y eso hace que entre la relación de estos dos personajes, Ron pierda muchísima fuerza. Deja de tener prácticamente sentido. Y es que en verdad, Ron adora a Hermione. Porque no nos equivocamos, Ron piensa que Hermione es una rarita. Sí, pero es su rarita. Y no se convierte en un chulo sin sentimientos y prepotente como nos han querido intentar transmitir en las películas. De hecho, creo que esta escena del ejército de Dumbledore lo define a la perfección. Ah, es que la ha dejado ganar, ya sabes, para que se lo crea y esas cosas. Es que como que es una chica... ¡Oh, he conseguido desarmar a Hermione tres veces! Una vez que entendemos todo este contexto, sí que tienen manera de relación. Aunque los fans, he incluido la propia Rowling, prefieran otros ships, como podría ser el de Hermione o mi favorito, Dramione. Que si quieres que te haga un vídeo de ello, déjame en los comentarios y nos vemos próximamente. Suscríbete y que los sueños os acompañen.